La competición para ganarse el favor de los dioses pondrá a prueba incluso al más poderoso de los guerreros. Derrotad a vuestros enemigos y haced sacrificios a los dioses para demostrar vuestra valía. ¡Adelante! Los espartanos van hacia la victoria. ¡Los troyanos van hacia la victoria! ¡Los troyanos van hacia la victoria! ¡Racha de muerte! ¡Los troyanos! ¡Los espartanos van hacia la victoria! ¡Los troyanos 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 van hacia la victoria! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Reaprovisionador ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan dos mil favores! Queda un minuto. ¡Faltan dos mil favores! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Un poder incomparable está a nuestro alcance.